Aplausos Música Ahora sabemos que el mundo fuera y esto es tan glorioso como nuestro espacio anterior Música Música ¡Suscríbete! 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 Yo viajo por el mundo entero, cantando mi canción al tiempo Pero cuando vuelvo a mi ciudad, con el que yo muero, muero ¿De qué te cuesta? ¿De qué tú quieres? Cuando no llegue el amor, me das vueltas Y me arroba un poquito, y me derroba un poquito debajo de los cinco libros Back in the city Back in the city A ver a mi vieja, esa guapa Back in the city Back in the city Back in the city No quiero agamemos, pero back in the city Back in the city Back in the city donde yo me ingresé Back in the city Back in the city Back in the city Back in the city No, no, yo estoy aquí, no falta nada, no hay que decir nada ¡Origo, pon la mano en el aire, pero ahora mismo! ¡Allá! ¡Con que allá! 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 ¡Con que allá!